En la Asamblea General de las Naciones Unidas, Bolivia elevó su voz para anunciar que otro mundo es posible. Con respecto a la Madre Tierra, un sistema de salud universal, soberanía alimentaria e industrialización para los pueblos, con más derechos colectivos, menos armas y más trabajo en unidad. El Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la experiencia construida desde 2006 con nuestra revolución democrática y cultural, apuesta con optimismo a superar la actual polarización de la arquitectura mundial, superar el orden capitalista que nos ha metido en una carrera vertiginosa, peligrosa e ilimitada de consumismo que pone en riesgo a la humanidad y el planeta. Y más bien, construir un mundo más justo, inclusivo, equitativo para todas y todos, bajo los principios del vivir bien y la diplomacia de los pueblos. Muchas gracias. Unidos hacia el Bicentenario.